La mujer que me ha inspirado y que me inspira a día de hoy es mi madre. Ella nos dejó cuando yo tan solo tenía ocho años y mi amor tenía tres. Éramos muy pequeñitos, ella nos dejó con un cáncer de mama, una lucha contra una enfermedad que a día de hoy luchan muchísimas mujeres en todo el mundo. La persona que me ha hecho seguir hacia adelante siempre porque fue una luchadora, le sonreía la vida a las circunstancias que estaba viviendo, intentó ser positiva a nuestro lado, sacar su mejor cara en los momentos más duros y creo que esa es la filosofía que hay que tener con todo. Lo tengo bastante claro por la cercanía que he tenido, por haberlo podido vivir desde cerca con ella y es Ana Peleteiro. No solamente es una compañera del deporte, del atletismo y una compañera de selección, sino que también es para mí una amiga o una hermana, una persona con la que comparto muchos momentos fuera del deporte y dentro de él, por supuesto. Y siempre que estoy con ella la verdad es que me transmite muchísima motivación. Que disfruten, que disfruten del proceso, que disfruten de la gente que les rodea de todo lo que hacen en el día a día. Y sobre todo, que no tienen que demostrar nada a nadie sino a ellas mismas porque a veces pasamos una línea muy fina de la presión y eso puede convertirse en un horror a la hora de practicar nuestro deporte y se nos olvida por qué lo estamos haciendo y se nos olvida disfrutar de él. Que disfruten, que no se meta ninguna presión, que no tienen que demostrar nada a nadie, que disfruten de la gente que pasa por su camino y sobre todo que afronte con una sonrisa las situaciones buenas y las situaciones malas porque por alguna razón están ahí, para aprender de ellas, para salir más fortalecido, para salir mejor.